La gente está muy simpática, los jugadores me aceptan con un jugador muy bien. Estoy muy feliz de estar aquí en Rancagua y en O'Higgins, en el Monasterio. Tenemos infraestructuras increíbles para trabajar y eso es muy importante. ¿Cómo surgió tu primer contacto con O'Higgins para Keartagas? Bueno, es un contacto que trabaja por la selección chilena, es como analista por la selección. Y él le ve como en vídeos, como juego y todo, y después habla con Rodrigo. Y yo quiero jugar en Chile porque tengo mucha familia en Chile, es una aventura interesante. Me gusta mucho cómo jueguen los jugadores chilenos, es como total fútbol, para atacar todo el tiempo. Y eso es perfecto, me gusta mucho. Y ya tuviste una primera práctica de fútbol, por decirlo de alguna forma. ¿Qué te pareció? ¿De alguna forma reflejaste esa sensación de que es un fútbol de ataque el que propone el técnico? Sí, me gusta mucho este estilo para presionar mucho como un estilo a la Bielsa. Y en Francia es muy popular porque Bielsa hace una buena impresión con este estilo. Pienso que hay similaridades. Y bueno, ahora la cancha hoy día está muy mala. No podemos jugar bueno, pero en otro partido pienso que se pasará bien. La manera de que hacemos el entrenamiento es muy inteligente, es muy específico y eso es importante por las posiciones. Trabajamos mucho en los ofensivos en una manera distinta y la defensa también en su manera y es importante. Pienso que es bueno por el futuro, por el torneo. Pienso que yo soy una buena opción por el técnico a los Higgins. Yo soy rápido, tengo fuerza y soy agresivo y tengo la motivación y la grinta, como la gana de jugar y de amenar una otra dimensión a los Higgins. Y bueno, si el técnico le gusta mi juego, estoy ahí 100% con los Higgins. Sí. 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 Sí.